Renfe ha devuelto 1,8 millones de billetes debido a la pandemia. Durante la crisis sanitaria, Renfe ha reembolsado a sus clientes 70 millones de euros. Los billetes se podrán seguir devolviendo o cambiando de manera gratuita hasta el 25 de marzo. Si los usuarios se ven afectados por las restricciones de movilidad y no tienen justificación para el viaje, podrán cambiar la fecha u optar por la devolución del importe íntegro. Esta medida se aplica en billetes de recorrido nacional para AVE, larga distancia, AVANT o media distancia convencional.